¿Cuáles son las posibilidades que tenemos para que la información sobre la sensibilidad antibiótica de las bacterias que causa la enfermedad? Existen revisiones ya conocidas en las que el retraso del tratamiento antibiótico adecuado hace que el pronóstico de una infección grave cambie notablemente. Esto es especialmente dramático en infecciones graves que conllevan bacteriemia o, por ejemplo, las infecciones respiratorias graves de los pacientes que precisan de ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos. En definitiva, en estos momentos tenemos técnicas rápidas que permiten hacer más rápido el informe de sensibilidad antibiótico, pero de todas maneras tienen algunas limitaciones. Y es que no dan respuesta a las mismas preguntas que los informes de sensibilidad antibiótica convencionales basados en pruebas fenotípicas. Quiero decir, un informe de sensibilidad antibiótica basado en pruebas fenotípicas, ya sea por micro dilución o por disco difusión, informa sobre cómo una bacteria se comporta frente a los diferentes sustratos antibióticos y permite que esta bacteria exprese de forma conjunta uno o más mecanismos de resistencia, el resultado de lo cual es un informe que califica a esa bacteria de sensible, resistente o intermedia frente a un compuesto determinado. Sin embargo, tal y como están concebidas la mayor parte de las pruebas de sensibilidad antibiótica que tienen su base en métodos moleculares, en realidad estas pruebas responden a preguntas específicas sobre si una bacteria es resistente o sensible a un compuesto determinado. De manera que si no se especifica esa pregunta, la respuesta puede ser equívoca. De todas maneras, existen determinantes genéticos específicos para infecciones determinadas que pueden ayudar en combinación con técnicas de identificación rápida a guiar el tratamiento más adecuado desde el inicio de la infección. Y estoy refiriéndome a combinaciones de técnicas de PCR que estudien la presencia de genes determinados en una bacteria combinados con técnicas, por ejemplo, de espectrometría de masas que ayudan a una identificación casi inmediata de la bacteria desde el momento en que ésta se obtiene en un cultivo puro. Gracias. 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 Gracias.